Esta es la primera vez amigos que vamos a ir a un autocinema Vamos a ir a ver una película, un clásico Vamos a ir a ver Scream Yo ya la vi, la vimos hace tiempo, mis papás y yo Pero Fer y Alex no la han visto Entonces les va a gustar mucho Bueno, él viene dormido, pero Este, les va a gustar Es que está divertida, está divertida Les va a gustar Pero antes, si son nuevos en este canal No se olviden de suscribirse y activar la campanita Para que no se pierdan ninguno de nuestros videos Oigan, mi papá se acaba de machucar el dedo De verdad, se le está poniendo súper morado Y le está saliendo sangre Así que ahorita estamos intentando resolverlo Este Vean esto A ver si se ve por el... A ver Esto se ve que se me ha reventado el dedo Pero aparte se me está poniendo como muy morado Y me estaba empezando a oler Como a punzar Cabe mencionar que a papá ya le había pasado esto una vez No sé qué tiene con los coches Es la segunda vez que se le apachurra el dedo La primera vez se le puso todo morado Hasta se le cayó la uña Acabamos en el doctor a las 2 de la mañana Porque no aguantaba Le pasó como a las 6 de la tarde Y de ahí no aguantaba el dolor para nada Le tuvieron que poner algo para el dolor Una inyección No, 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 no Una cosa Que bueno Lo bueno es que como ya tenemos experiencia Ya sabíamos qué hacer ahorita Se está preparando un menjurje Sí, compramos una agüita purificada Y unos hielitos Estuvo con mi bolsa de hielos Tocamos pronto Aquí a ver cómo nos va La lavación Les digo algo Más que dolor Tengo miedo Porque ya sé que Ah, la otra vez me machuqué Ah, pues me machuqué Ah, no pasa nada No, hombre A la hora Me punzaba el dedo Pero ¿Qué les digo me punzaba? O sea, quería Gritar del dolor Terrible Y a ver qué pasa Pero Este vlog No puede terminar así Así que Va empezando Y hay desgracias Ojalá que ya no Se le haga el dedo de salchicha Yo tengo así como Un miedo terrible A que me machuque el dedo Porque una vez Cuando yo era chiquita Tenía la maña De que en las ventanas Cuando estaban abajo Yo ponía los dedos así Y me quedaba así Es más A ver si puedo Ándale Así Justo así ponía Los dedos Y me asomaba Hacia allá afuera Y un día Mi mamá no se dio cuenta Que yo tenía los dedos así Y empezó a subirle A la ventana Y no me dio tiempo De sacar los dedos Entonces se me quedaron Atorados ahí Y yo gritaba Y mi mamá no me entendía Qué pasaba Hasta que vio mis dedos Y desde ahí Nunca más volví a poner Los dedos ahí Yo quiero contar Otra tragedia Que sucedió Porque miren A mí siempre que regresábamos De la escuela O de algún lugar Yo ponía los brazos así Es que me bajaron Ahí está cortito Y los brazos aquí Y luego me acostaba Entonces Una vez Que estaba La ventana abajo Y pues subieron El cristal Entonces Se me metió la piel O sea El brazo Literal Abajo Donde se guarda la ventana Y no podía sacarlo Porque si mi mamá Bajaba O subía a la ventana Pues me dolía todavía más Pues ya llegamos a mi casa Y me tuvieron que ayudar A sacar el brazo Porque estaba literal Mi piel Adentro de De la ventana Entonces Fue traumante Y Alex está comiendo Su manzana Esta vez debido Al accidente Suscitado Mamá va manejando Si no me vayan a hablar mucho Es porque estoy Concentrada en lo que estoy haciendo Es que No es que no me guste manejar No es que no sepa Pero las que son mamás Y esposas Sabrán Que manejar con tu esposo al lado Es lo más estresante Del planeta Cuidado Cuidado Aguas Ven Ves más Sí, ya Es cierto Hay que ir acá Hay que ir allá Aquí, acá, allá Allá, aquí, aquí Muévete Ven acá Y ahora Fer Ya puedes sentirlo Porque como ya Está aprendiendo a manejar Y es que vean Cuando manejo con mi mamá Es súper padre Porque ella es como Súper relajada Manejo Y es como Espera, tú vete tranquila Y ya nada más cuando yo Siento como que no sé qué hacer Y es como Ok, vas a hacer esto Y vas a hacer esto Cuidado aquí Cuidado acá Pero cuando manejo con mi papá En verdad Cuando voy a dos kilómetros por hora Y papá es como Espera, espera, espera Estás acelerando mucho Por favor No, no vayas tan rápido Aguas, aguas Cuidado, cuidado, cuidado Vete más lento Más lento, más lento Más lento Que más lento Me estresa mucho Cuando mi papá me enseña a manejar Es que No sabes manejar ¿Cómo quieres que te llegue la camioneta Así nada más porque sí? Pero Exagera No tienes un permiso No sabes manejar Eres alocada ¿Verdad que no? No es alocada ¿Verdad que no? Pierde el control a veces Pero no es alocada Ah ¿Pierde el control? Pero manejo bien Mami, manejo bien o no Sí Está aprendiendo Está aprendiendo Nadie nació sabiendo Ese es el problema Que piensa que lo sabe todo Y no lo sabe todo Claro que no Manejo bien No sabe manejar Pero dentro de lo que sé Manejo bien O sea, he manejado Distancias largas Con mi mamá obviamente Mi papá no me deja Y Es que A mamá no le importas Ay, sí, 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 sí No Es que hay que encontrar Como el punto medio Digo, no que no te No prestes atención O que los dejes hacer Lo que quieras Pero También, pues Irlos guiando en el camino Ese es el punto medio No Medio choques El punto es Que eres un poco sobreprotector Hasta conmigo Bien Uno que los cuida ¡Cáiganse! Eso les hace falta Dijera mi abuela Le hace falta Que te caigas Bueno Pero el punto es que Vamos al autocinema Y que lo vamos a disfrutar No, ya no Bájame aquí Bájame Bájame Me bajo aquí ya Entonces salta Ahora sí ya vamos llegando Vamos pasando por un lugar Que es como piedroso ¿Se dice piedroso? ¿Rocoso? Empedrado Ah, empedrado Piedroso Y ya estamos casi por llegar a la idea Néstor Casi por llegar al autocinema ¡Qué emoción! Yo nunca he ido a un autocinema Así que quiero ver qué tal Qué tal es la experiencia Voy a sacar los boletos Voy a sacar los boletos Que son digitales No, ya los traía yo listos Los boletos digitales Obligatorio Buenas noches Gracias Ahora sí Vamos entrando Vean nada más Qué pecho Ay, está medio tenebroso esto Está como muy quétrico, ¿no? Ah, pegado a la derecha Pero a la derecha ¿De dónde? A la derecha del padre Hola, está súper títrico Yo creo que derecho, derecho Pero si te dijo derecho a la derecha Entonces es derecho, derecho Es derecho a la derecha Aquí nos va a salir la llorona O algo, ¿no? Ya está ambientado Oigan, no, ya es en serio ¿Para dónde me voy? Pues vas a ver como En un lugar que brille, ¿no? Bueno, allá abajo hay una luz A ver, si nos vamos Y nos regresamos, ¿no? Sí Pues yo creo que todo a la derecha, ¿no? ¿Derecha dijo? Dijo derecha Al fondo a la derecha Ya te pasaste para acá No Sí, allá está la película ¿Dónde? Allá, mira, eso que está ahí Ahí está, ahí está Ya empezó No, son como los cortos, ¿no? Ajá Esas son personas o son muñecos Ay, no te pases, no sé Sí Qué onda Los daños los tenemos en este lado Si bajamos del otro con cubrebocas, por favor Ok Mi compañero en un momento pasa hasta su lugar a tomar el pedido Ah, ok Las palomitas de mi compañero son cortesías por la entrada Oh, guau A ver, guau Nos van a regalar palomitas y aparte vienen disfrazados Qué genial Hola, buenas noches Buenas noches Ay, muchas gracias Palomitas de cortesía, che A ver, los pasan A ver, los paso acá Sí, sí, sí Ok Claro que ya te lo hiciste con mucho gusto Ese es el ticket de entrada Ok, a ver No sé cómo es, están buenas Oye, están caracterizados de screen Hola, pero mira a todos los snacks con sus máscaras y así Háblenle, Alex Este, miren que daría con el lado derecho El lado derecho Ahora sí, ya vamos a entrar, amigos Este es como el área de snacks Guau Es la primera vez que entramos a un autocinema Y ven, aquí está como el lugar donde Ahí está la pantalla Hay un poco de chaquistes, entonces vamos a cerrarlas Creo que traes su, papi Las ventanas, ¿eh? Creo que traes su Ok, lo quitamos Ya nos estamos acabando las palomitas Espero que la película esté en español Porque si son sus subtítulos, a mi señora no le gusta nada Oye, no, y vamos a tener que abrir Porque si no, no vamos a escuchar ¿No? Yo creo que si abrimos el quemacocos Escuchamos bien Pero vamos a tener que echar el de los moscos Este, bueno, aquí nos podemos quitar el cubrebocas Estamos finalmente adentro del carro Pero si salimos nos dicen que tenemos que ponernos Si hubiéramos traído el aparato de los moscos Si hubiéramos traído el aparato de los moscos Estaría buenazo, ¿no? Sí, muy legal, lo hubiéramos traído Oye, pañe Digamos que tienes una pequeña gran cabeza Entonces Es lo que estoy pensando ¿Cómo te voy a darme para ver? Porque como te voy a darme para ver como así ¿Y si quito estas? ¿Quitamos estas? Sí ¿Se puede quitarte la cabeza también? Mira Esto se agarra de aquí, ¿verdad? Yo aprendí una maniobra con esto Ya lo quitaste Es que estoy bien entrenada Con esto Siempre sépanlo Si algo pasa en un taxi Con esto Puedes romper una ventana ¿En serio? Ajá Qué loco Y es gratis Alex, ya llegamos Y se despertó Esto está buenazo Amigos, ya apagaron las luces Hicemos el único coche con luces Ya va a empezar porque Literal llegamos en punto Entonces Ay, dice Estamos esto para recibirte Pues ya terminó la película, amigos La película Pues es un clásico Y he de decirles Que esa peli ¿Qué cosas? Yo la vi en su estreno En el cine Cine No manchen Y verla ahorita así Fue una gran experiencia De por sí me encanta La pantalla se ve muy muy bien Porque como todos los coches Están apagados Y apagan las luces Se ve súper súper bien No la entendí tanto Pero sí me gustó Es que la película Estaba No en español Sino estaba con subtítulos Entonces Alex todavía No lee muy bien Es por eso No la entendió como que tanto Pero Estoy seguro que si hubiera estado en español Este Sí le hubiera entendido mucho La verdad A mí me gustó Bastante Creo que Sí El audio se escuchó muy bien La verdad es que hasta Los momentos como de terror Te espantaban Pero Muy muy buena Respecto a lo de ver También se ve muy bien Solo que si por ejemplo Son como yo Les recomiendo Que si van a un autocinema Traigan sus lentes Para que puedan leer bien Y También que a veces es como A los de enfrente Les toca muy buena vista Y a los detrás Tenemos que estar como así Para poder ver bien Entonces pues Eso puede ser un poco problema Pero Aún así Se disfrutó muy bien En la película Cenamos Cenamos muy rico Pedimos nuestra pizza Nos la trajeron Y la verdad es que La disfrutamos bastante Entonces En general fue una gran experiencia Porque es diferente Estás en tu coche Estás cómodo Porque estás en tu asiento Pero se siente Pero se siente como Otro ambiente Diferente a cuando Vas a un cine normal Entonces el comer tu pizza Disfrutar tus palomitas La verdad que A mí me gustó muchísimo La verdad que Una gran gran experiencia Nunca habíamos ido A un autocinema Y creo que Está padre Está muy padre La experiencia Sobre todo también Porque no habíamos salido Y creo que Incluso es lo que Mejor se adecuó ahorita La situación En la que estamos viviendo Actualmente Creo que Está padre Porque no tuvimos Ningún contacto Más que la parte De la carta Que bueno La desinfectaron Antes de entregarnosla Y eso estuvo muy padre Prácticamente cero contacto Mamá compró Los boletos En línea Y creo que Cero O sea literal Cero Absolutamente Cero contacto Me pareció a mí Una excelente opción Para la familia Porque podemos venir Todos Estamos cómodos Y también hay Diferentes opciones De películas Entonces La oferta Es como para todos Nada más hay que escoger Como que el horario O el día Una gran oportunidad De salir a convivir Sin convivir con nadie más Que con los que están contigo En tu casa Me gustó mucho Nos divertimos Y aprovechamos Como para tener La experiencia del cine Pero De una manera Un poco más segura Y la comida La comida está muy buena Bueno Probamos la pizza Y sabía muy rica ¿Verdad loco? Sí Muy muy buena experiencia Se paga por coche No por persona Entonces pues Así está padre Porque todos pueden poner Un poquito Y pues ya juntan En un solo coche Es el costo Desde 200 pesos Lo que es aproximadamente 10 dólares Entonces Realmente es un Es algo bastante accesible La comida igual Entonces Pues no necesitas Tener así como Un súper gran presupuesto Para disfrutar De una buena noche De peli Hasta aquí el video Del día de hoy Esperamos que se hayan divertido Tanto como nosotros No se olviden De suscribirse Y activar la campanita Para que no se pierda Ninguno De nuestros videos Y tampoco se olviden De irnos a seguir A todas nuestras redes sociales En Instagram Subimos contenido Todos los días Y sabemos que les va a gustar Entonces vayan a seguirnos ¡Nos vemos en un 31 ¡Megos divertidos! ¡Adiós! ¡Bye! ¡Megos divertidos! ¡Megos divertidos! ¡Megos divertidos!